Y en nuestra sección Gajes del Oficio, Graciela Olvera nos presenta la importante labor de resguardar la historia gráfica de Grupo Milenio. Las fotografías son postales al pasado, las cuales tienen el poder de que la persona que las ve pueda viajar a otros tiempos. En la fototeca de Grupo Milenio hay 25 millones de fotografías, entre empresas, negativos, transparencias y demás formatos, desde la decena trágica en 1913 hasta el 2002. El guardián de ese tesoro es Rogelio Baeza, quien desde hace nueve años clasifica y restaura las fotografías. Pero don Rogelio también se pone una gabardina y el sombrero detective para poder descubrir la historia de las fotografías. Usted tiene la obligación, para poderlo subir a la plataforma, de decir quiénes son esos personajes que le acompañan, qué están haciendo y cuándo fue tomada esa imagen. Pero en este mi oficio, como en la vida real, esta reportera se puso a buscar fotografías de su amor platónico, por lo que don Rogelio nos explicó cómo encontrarlo. Esta búsqueda es un sistema antiguo, análogo, que usamos por medio de un tarjetero. Depende de la persona que usted busque, siempre va a ir por orden alfabético, empezando, bueno, por el apellido, paterno, materno y nombre. Con las instrucciones dadas, fue mi turno de hacer una búsqueda. Vamos a buscar a Luis Miguel. Lucas Lucerito. Encontramos a Lucerito, pero queremos a Luis Miguel. Después de leer y leer tarjetas, y con la esperanza cayendo en picada, tuve que pedir ayuda a don Rogelio. Luis, ya te dije, Luis, teca, Luis, ya te pasaste. Ya te pasaste. Está para acá, ¿verdad? Luego de una larga búsqueda, encontramos la tarjeta, el primer paso. Luca, Luciani, ah, Luis Miguel. Los estrechos pasillos de la fototeca no fueron impedimento para encontrarme con el ser amado. Con el número de folio en la mano, nos fuimos a la aventura. A trescientos. Entonces, este lo va a encontrar aquí. Hasta ahora. A trescientos, cuarenta y siete, sesenta y siete, setenta y siete. Ahí está. Aquí saca y deja este mismo así, en una ceja. Ajá. Y vas a encontrar a Luis Miguel. ¡Ah! Luis Miguel de chiquito. Sí, es. Después de encontrar al sol de México, Cupido volvió a flechar a esa reportera en los estantes de esta fototeca. ¿No? No, sí, no. Mi señor esposo. ¿Quién es esta alpachina? La alpachina. Esta es la forma como se trabajaba antes para editar. Entre fotos antiguas y las nuevas tecnologías, esta fototeca busca preservar el pasado para el deleite de las nuevas generaciones. Con imágenes de Roberto Caravantes, Telediario Graciela Olvera, Ciudad de México. Sin duda, toda una joya.